Como tu llegas a la disco, un baile Y lo que necesitas, con carita Si la disco se quiera chacer No quítate todo, y no pasa nada Todo mi suerte, todo mi suerte No pasa nada Un chilequillo por la calle, dice Un chilequillo por la disco, dice Un chilequillo por el área, dice No se pique por la calle dice No se pique pique El de los tickets Yo eres mi pretty girl baby así que Yo quiero un rasco Y yo te contrasto Dicen que hay un lobo de alasco Voy a caer conmigo ¡Suscríbete!